Con el patrocinio del Centro Comercial Viva Buenaventura, el Centro Comercial Viva Buenaventura que donde te hace todo más económico y además te hace muy feliz porque el Centro Comercial Viva Buenaventura está con la gente. La Copa Fusion, Copa de Microfútbol de la Ciudad de Buenaventura terminó con mucho éxito, eso fue lo que pasó. La final de la Copa Fusion empezó con un gran público el cual algunos se colocaban presentables para estar dispuestos a la fiesta deportiva mientras otros se empezaban a refrescar del ambiente que se iba calentando. Pues nadie se lo quería perder y se la ingeniaron para verlo desde lo más alto. El evento prometía tanto que ni la experiencia quería perder algún detalle. Llegó la hora de jugar y la pelota a rodar con mucha fuerza pero un honor que se notaba con el punto honor que se veía. Nueve goles en total, la afición disfrutó de esas puntadas final en donde el campeón fue Oro Express quienes subieron la camiseta un poco más que su rival. El partido fue de ida y vuelta con un aliento del público que se gozó cada minuto. Copa Fusion queda en la retina de muchos por su organización y el buen trato que se le da a todos los deportistas que participan en el certamen. Sí, todo bastante apretado. Pues los dos equipos vieron lo mejor que tenía y pues gracias a Dios se dieron las cosas al favor de nosotros. Bueno, importante que fue usted una de las figuras de este campeonato. Sí, sí, pues gracias a Dios pues todo sucedió como yo quería y pues llegamos a lo que era, que era campeón. Oiga, jugó dos partidos usted y jugó como si nada. Claro, claro. O sea, ese es el entrenamiento que el profe Christopher nos enseña y cada día pues a mejorar. Con el patrocinio de Prados del Pacífico, Prados del Pacífico, lo mejor para usted.